Música Todas somos cabezas de hogar, hemos fomentado mucho el amor, la lealtad. Me siento muy feliz. Me siento una guerrera. Soy testimonio fruto salvaje. Yo soy una guerrera fruto salvaje. Soy una berraca, porque tengo cuatro hilos aquí adelante. Música Nos bombardean todos los días con una imperfección que realmente no existe. Y yo hoy quiero decirte que tú sí eres perfecta. Música 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 Música